Los componentes para el desarrollo de una cadena de valor empiezan con el análisis de la cadena que pasa por los elementos de sostenibilidad, que sean económicos, ambientales y sociales. El análisis económico puede concentrarse, por ejemplo, en herramientas que nos brinda la metodología ValueLynx para saber cómo se llega a un valor añadido del producto. Las herramientas de análisis económico pueden también ser complementadas por análisis ambiental, que sea el análisis de impactos y dependencias de los recursos naturales que son muy necesarios para desarrollar un producto o servicio. Y también tenemos el análisis social, que incluye ahí también análisis de pobreza con medios de vida de la población que está involucrada en la región y también la parte de género, donde están involucradas las mujeres o los jóvenes también en la cadena de valor. Después, con los resultados del análisis, puede llegar a las restricciones y oportunidades que la cadena de valor puede tener. Y así tenemos la oportunidad de desarrollar una estrategia para la cadena de valor. La estrategia se concentra también en los tres puntos de sostenibilidad ambientales, económico y sociales y llega a las soluciones de la cadena de valor. Y la metodología ValueLynx nos brinda entonces con seis diferentes posibilidades de soluciones. La primera solución es la de moda de negocios, que puede ser la mejoría entonces de los vínculos que la empresa y que la asociación o la cooperativa tiene con sus otros operadores. La próxima es la mejoría de los vínculos comerciales, que pueden ser vínculos horizontales con los mismos actores del mismo eslabón de la cadena o puede ser también los vínculos verticales, que sean los vínculos de arreglos contratuales. Después de eso, tenemos la posibilidad de la mejoría de los servicios operacionales para la cadena de valor. Y así se complementa eso también con los servicios de financiamiento para que los actores de la cadena puedan acceder a los créditos, sea por medio de bancos o por medio de otras fuentes de financiamiento, como pagos por servicios ecosistémicos, etc. Hay, después de eso, la posibilidad de concentrarse también en la calidad del producto o del servicio. Y el servicio y el producto pueden tener estándares para mejorar la calidad. Ese elemento, ese aspecto, no es necesariamente en todas las cadenas de valor. Pueden ser involucrados en algunas de ellas. Y por último, tenemos la parte de las soluciones regulatorias, leyes y políticas que el gobierno puede nos ayudar también a mejorar una cadena de valor. Y por último, tenemos la parte de las cadenas de valor. Y por último, tenemos la parte de las cadenas de valor. Y por último, tenemos la parte de las cadenas de valor.